Hola, mi nombre es René Urrea, soy blogger de moda y estilo de vida y quiero que me acompañen en la sección Andino te recomienda y encontremos los mejores regalos para papá esta temporada. Todo el mundo debería tener unas botas de estas. Uno nunca sabe cuándo las paga necesitadas. Bueno, lo que me parece súper interesante es que me contabas ahorita que esta parte es impermeable y rompe vientos, ¿no? Entonces, como que lo mejor es que se pueden separar, se pueden utilizar para diferentes momentos en que esté haciendo más o menos frío o en que llueva o no llueva. Entonces, me parece que es una prenda bastante útil, ¿no? Y un regalo bastante chévere para el Día del Padre. Total, claro que sí. Mira, me encantaría que te la pusieras para que probaras. Esta regleta es espectacular. La opción recomendada como regalo para papá desde la tienda Max Center del Centro Comercial Andino es el iPhone 8 Plus. Lo que realmente más nos llama la atención de este teléfono son las opciones de retrato a la hora de tomar fotografías porque toma dos fotografías que desenfocan el fondo y enfocan a la primera persona y logran un efecto de cámara profesional. Bueno, Carolina, me encanta el recomendado que nos has dado desde la tienda Tenis del Centro Comercial Andino porque es una chaqueta que tiene un efecto en gamusa pero es impermeable por dentro, o sea que nos va a permitir estar siempre secos. Es recomendado para un papá que si bien puede ser un papá muy joven puede ser también un papá clásico porque es una chaqueta que se adapta perfectamente a los dos estilos. Entonces, muchísimas gracias por tu recomendado. Como tú me dijiste ahorita, para este tipo de prendas no hay límite de edades, no hay edad y esos son lo que son nuestros papás. Bueno, desde la tienda Pro Champions del Centro Comercial Andino tenemos este recomendado para papá, que son estos Nike tienen un diseño de una cámara de aire aparte la capellada del zapato permite la transpiración y tiene una plantilla que evita el mal olor. Entonces, ya saben, para los papás deportivos aquí tenemos otro recomendado súper bueno. Bueno, realmente es un gran recomendado para regalar a papá en esta temporada. Lo pueden encontrar en la tienda Encanta para aquellos hombres que saben apreciar los accesorios y todo ese tipo de plumas. Entonces, muchas gracias por tu recomendación. Ya saben, en el Centro Comercial Andino, en la tienda Encanta. Bueno, Crocs es una marca que ha enamorado a todos los colombianos y les cuento que Alexandra me ha dado este recomendado desde la tienda del Centro Comercial Andino y es porque están hechos de un material que son totalmente cómodos. Hay papás que aprecian y valoran muchísimo la comodidad y nada mejor que unos crocs de regalo para ellos. Así que por acá los esperamos y sigamos viendo muchísimo más recomendados. Recuerda que hasta el 30 de junio por compras superiores o iguales a 200 mil pesos puedes participar en el sorteo de este Volkswagen Jetta. Consulta todos los términos y condiciones en la página web del Centro Comercial o en nuestros puntos de visado. ¡Suscríbete al canal!